FANABET presenta la sección Terapias Alternativas. Hola, yo soy Gabriel Loinás, soy instructor de sonidoterapia y hoy vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo esta terapia alternativa. ¿Qué es la sonidoterapia? Estoy haciendo así para balancearnos emocionalmente, para que nuestras células absorban el sonido y entren en una frecuencia vibratoria superior. La sonidoterapia se usa más que todo para tratar diversos problemas mentales, emocionales, ya sea para reducir el estrés, para luchar contra el déficit de atención. Nos ayuda a concentrarnos, a volver a nuestro estado natural, a entrar en nuestro centro y también nos sirve mucho para relajarnos. Las ondas sonoras al entrar en nuestro cuerpo físico, nuestras células elevan su frecuencia vibratoria. Entonces lo que pasa con esto es que nuestro cuerpo entra en un estado de autosanación, de autoregeneración. Esto sucede porque se liberan bastantes endorfinas en el cerebro y las endorfinas nos llevan a estados de relajación, de felicidad. Al principio es muy importante hablar con el paciente para ver cómo se encuentra, digamos, cómo está su estado emocional. Porque ya uno conociendo su estado emocional durante la terapia ya se puede intencionar más sanando ese espacio. Normalmente son de una persona, pero también se pueden tener, digamos, un paciente y dos terapeutas para así ver un poco más el espacio, poder tocar más instrumentos al mismo tiempo. Se vuelve una terapia más compleja, reduce el estrés, también fortalece bastante el sistema inmunológico, nos ayuda a concentrarnos más, también reduce la ansiedad. Bueno, muchas gracias por estarnos acompañando. Espero que se hayan dado una idea de lo que viene siendo la sonidoterapia. Y nos estaremos viendo en próximos temas, terapias alternativas.